Y lo que sin duda va a ser un enorme éxito es la serie que hoy estrena, Telemundo, Café con Aroma de Mujer. Está rico, ¿eh? Qué rico huele ya, cafecito. Yo aquí con mi taza de café en mano para disfrutar de esta nueva versión de la historia que cautivó millones de corazones. Y nos acompaña desde Colombia su protagonista, Laura Londoño, a quien le damos la bienvenida, Laura. Bienvenida al Rojo Vivo. Muchas gracias. Yo feliz, encantada de estar aquí con ustedes. Oye, muchas nos vamos a poder identificar con Gaviota porque es una guerrera en toda la extensión de la palabra. Y me imagino que como tú también, porque hasta te llevaste a tu hijita a trabajar contigo. ¿Cómo fue eso? Ah, bueno, eso es un rol, mejor dicho, eso es un trabajo como de tiempo triple. Una triple jornada de trabajo, como yo creo que nos toca a la mayoría de las mujeres que somos mamás, ¿no? Si somos mamás y además trabajamos, pues hay que tomar harto café para tener mucha energía para hacer todo lo que se necesita. Laura, sabemos que el rodaje ha sido muy distinto a lo habitual y es que por la pandemia tuvieron que convivir todos en la finca. Eso es un arma de doble filo. Cuéntame algo que nunca olvidarás gracias a esa convivencia. Todos juntitos, ahí, sin poder salir. Todos juntitos. Pero te voy a decir que sí, el tema de la convivencia se acentúa un montón, es raro. A veces estás conociendo a unos actores, con otros ya has trabajado y te conoces. Pero realmente creo que todos lo recibimos como un regalo, que es lo que realmente fue. Porque en medio de esta pandemia, en medio de tanto encierro, nosotros poder tener el privilegio de estar en una finca hermosa, cafetera, llena de montañas, de verde, de naturaleza. La verdad es que... Algo gracioso por ahí que tú recuerdes, que digas, no lo voy a olvidar nunca. Algo gracioso. Algo curioso. No, todas las... Los karaokes que hacíamos, nos gustaba cantar, bailar, hacer coreografías. Sí, sí, la verdad es que estuvo bien divertido. La verdad que yo ya sospechaba por ahí que tú los divertías cantando porque no solamente estás interpretando el tema de la telenovela, no cantas mal las rancheras. Tú, Laura, siempre has querido cantar porque la verdad que tienes muy buena voz. Linda, pues te agradezco mucho. Mira, esto para mí es la cereza del pastel. No, nunca había hecho esto antes. Siempre, claro, me ha encantado el tema de la música. Había coqueteado con esto la vida desde lejos, así como con ganas. Pero realmente este es el primer personaje que me lo exige hacerlo y ha sido un proceso súper bonito. Y cuando digo bonito no significa necesariamente fácil porque el proceso ha incluido aprender a confiar en uno, aprender a adquirir herramientas que no sabías que tenías. Pero eso ha sido lo maravilloso y yo la verdad me lo he disfrutado muchísimo. He aprendido un montón y bueno, estoy feliz y lo he hecho con mucho amor para todos ustedes. Así que ojalá que también se lo disfruten mucho. Oye, y para que podamos así como que calentar motores, aviéntate una rancherita, no así rapidín. Un poquito. Ay, lástima que no tengo aquí mi inspiración porque hay una canción divina que es perfecta como para William Leigh. Ay, perdón, digo, para Sebastián Vallejo que la galleta le canta con tanto amor porque es que es perfecta para él. Aquí lo tenía ahorita, hubiera sido perfecto cantársela en vivo y en directo, pero bueno, ahí va dedicada para él. Claro, mira, se la dedicas a Antonio, a Rodner y a todos nuestros hombres televidentes que estarán pendientes seguramente. Laura, antes de nada, voy a dar por hecho de que tomas café. Cuéntame, ¿cuándo empezaste a tomar café? ¿De pequeñita? No, pues de pequeñita no, realmente desde que necesito aquí tener como extra, una extra de energía. No, pues todas las mañanas. Yo siento que las mañanas un día no empieza realmente si no se toma uno un café porque es que además empieza por el aroma, así como esta producción que tiene aroma de mujer, pero realmente lo más rico, el café, para mí es el aroma, es lo que me hace antojarme de tomarme esa primera taza para empezar el día. Esa es la más importante. Y después de almorzar, siempre. Mejor dicho, esos dos son necesarios. Pues a partir de ahora, por la mañana y por la noche también, aquí en Telemundo. Por supuesto, y ahorita en la tarde también es ideal. Gracias, salud por este éxito que estaremos muy pendientes esta noche. No se lo pueden perder. Café con aroma de mujer en punto de las 10, 9 centro.